Quiero Contigo a mi lado Veo en ti mi compañía Mi apoyo, mi guía y espero Que sea amor sublime y sincero No puedo vivir sin aire No puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Yo no quiero Lo que yo quiero Bailar a tu lado Quiero Pasear de la mano Contigo Dormir abrazado Siempre Decirte al oído Que te amo Bailar a tu lado Quiero Pasear de la mano Contigo Dormir abrazado Siempre Como enamorado Como enamorado Creo Estoy convencido Que voy a compartir mi vida Mis sueños, mis logros, mis miedos No puedo vivir sin aire, no puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti, aunque resulta que ya no quiero No quiero, aunque yo quiero Bailar a tu lado, vaciar de la mano Dormir abrazado, acurrucadito, siempre al oído Bailar a tu lado, vaciar de la mano Dormir abrazado, siempre como enamorado Gilberto Santa Rosa y... María Esto es amor Que me lleves de la mano Que en invierno seas mi abrigo Y que tu amor sea mi norte Cuando me encuentre perdido Quiero Es lo que quiero yo Contigo Contigo mi amor Hasta que salga el sol Te quiero a mi lado corazón Laila, lai, 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 Bailar pegadito Siéntate Sin dudar un segundo Que te quiero mi amor Como te quiero a ti Y gracias por llegar a estar contigo Eso es lo que yo quiero Y yo te quiero Gilberto Bailar a tu lado Como enamorado Bailar a tu lado